No te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro No te quiero si vienes o si subes y bajas y no estás seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video